Un nuevo concepto de panadería y repostería abre sus puertas en San Pedro Sula. Panistro. Nuestras delicias son elaboradas con los mejores ingredientes, usando métodos artesanales y fundamentos europeos. Deléitese con nuestros ricos desayunos, postres, paninis, cafés, bebidas naturales y muchas preparaciones más. El mejor pan lo encuentra aquí. Contamos con áreas modernas y autoservicio. Estamos ubicados en la 16 avenida, 4ta calle, Barrio Los Andes. Panistro. Panadería, repostería, deli, café.